Bueno mis amigos, sean bienvenidos por acá a un nuevo video del Tío Soma Gamer y en esta ocasión vamos a ver lo que son las novedades ya para esta semana y pues por supuesto acerca de la nueva actualización que estará llegando ya pronto así que dale like al video, suscríbete que comenzamos primero que nada, primera novedad que tenemos de la nueva actualización de la OB41 es que estará llegando una nueva Oro Royal como ustedes saben ya el día 10 de agosto, es decir, bueno el día 9 de agosto realmente está llegando lo que es la nueva actualización ya por la madrugada eso significa que el día 9 de agosto vamos a tener esta actualización como estarán viendo ya en diferentes regiones están dando lo que es la noticia que Garena estará regalando esta skin de Mini Uzi, también esta skin de esta arma y también tenemos lo que es la actualización de la OB41 que es esta skin de hombre que tenemos al lado derecho no se ha confirmado la misma OB41 para nuestra región pero por lo menos ya tenemos un indicio de lo que estará llegando luego mi gente, mi gente bonita, hermosa, donde me encuentren díganme en los comentarios desde donde me están viendo quiero comentarles de que PIC estará cambiando yo creo que ya muchos de ustedes vieron lo que son mis videos anteriores en donde yo les muestro lo que es la nueva interfaz de PIC realmente pues no es un gran cambio pero pues bueno, sí, sí es un gran cambio gente no es un pequeño cambio, es un gran cambio tenemos una nueva casa, tenemos lo que es una especie como de jardín al estilo de Alicia en el País de las Maravillas y también tenemos por acá lo que es unos campos realmente sí cambió gente se ve todo como que más oprimido, como que más junto todo y pues PIC está cambiando ya en esta nueva actualización eso ya es un hecho, ya se está confirmando por acá con estos banners aparte de eso, Garena Free Fire está lanzando lo que es el modo contra zombies como estarán viendo por acá en pantalla pues tenemos lo que es una tienda en donde vamos a poder nosotros ir a obtener lo que son recompensas skins de armas, probablemente skins de personajes skins ropas y pues por supuesto esto estaría llegando en un evento de invasión de zombie vean por acá mi gente creo que ya todo el mundo más o menos sabe a qué se refiere esto de hecho pues acá en el canal tengo muchísimos veteranos que saben a qué se refiere esta nueva actualización así es, algo así como recuerdan ustedes aquel evento de muerte ascendente que estaba ahí desde hace tiempo, era el 2017, 2018 los dorados tiempos de Free Fire y pues por supuesto tenemos por acá lo que son algunas mejoras de personaje estarán mejorando Antonio, Shani, Nairi, Shiro también tendremos lo que es una, vamos a ver por acá un ajuste de habilidades al Skyler, tenemos al Renacer de Andreu y también a Moco ellos estarán cambiando y llega la nueva personaje Susie así se llama la nueva personaje, la nueva actualización cómo funciona su habilidad por cada enemigo que tú elimines te estarán dando lo que son monedas para poder gastar en los airdrops o pues son las cajitas esas que encuentras tú en el mapa así es, es como que te va a dar dinero este personaje pero no te va a dar diamantes te va a dar moneditas en el juego para poder comprar lo que son las cositas así mismo tenemos lo que es un ajuste por acá en las armas siguientes tenemos una mejora en estas armas vean por acá weapon buffet estos van a ser mejorados tenemos la FAMAS, la GROSA, la SKS la AK-47 va a ser mejorada se la nueva actualización me parece que habrá un ajuste en la AC-80 y en la Woodpeaker ya todo esto está ya 100% confirmado aparte que en los siguientes días Garena lo más probable es que esté colocando lo que es algún evento para que podamos obtener oro y cambiarlo en la oro royal veamos la nueva agenda semanal entonces empezamos con esta épica agenda semanal mostrándote lo que son todos los eventos vean por acá mi gente tenemos la nueva oro royal para el día miércoles el día miércoles estaremos estrenando lo que es nueva actualización a partir de las 9 de la mañana bueno, 7, 8 de la mañana vean acá tenemos lo que es el nuevo ícono que es característico de la nueva actualización así estará cambiando sí gente y tenemos la llegada de la nueva skin de Rampage 5.0 que es la última que habrá ya Garena Free Fire lo anunció de manera oficial a través de sus redes sociales otro de los eventos que estará llegando es la llegada del Samurai Zombie ya regresó a la región de Europa a la región de Indonesia y ahora va por la región de Vietnam así es gente ya está regresando por acá y tenemos la llegada de esta skin que ustedes saben muy bien que es una skin demasiado cara más o menos te sale por unos 2,000, 2,500 diamantes y seamos honestos gente quienes usan esa skin realmente muchos se sacan las skins y pues no vean por acá gente tenemos lo que son las skins de la nueva revolución o Rampage 5.0 vean por acá en pantalla estas nuevas skins de hecho pues ya son gracias a nuestro amigo pues que ahí está la marca de agua pues que nos trae lo que es estas imágenes en exclusivas y como vieron por ahí el icono de la nueva actualización es 100% relacionado a este nuevo evento dice que será un mega evento de revolución 5.0 y será el último eso es lo que Garena está anunciando a través de sus redes sociales luego nos vamos por acá con la ruleta del conejito donde vamos a poder obtener lo que son cada uno de los conejitos textura conejitos de colores así es gente estos conejitos estarán llegando a través de una ruleta de tokens que es lo más probable ya que Garena se dio cuenta últimamente pues que eso genera gente vean por acá tenemos lo que son cada uno de los colores de los conejitos vean por acá mis cracks estos conejitos están llegando por acá es el mismo la misma skin solamente que con diferente color de hecho Garena también nos debe en la región de Latam lo que es el conejito texturas de color azul y ya se dieron cuenta pues Garena pues se está reciclando todo lo que puede gente y también tenemos la llegada de esta pared glue que yo creo que esta pared glue de conejito no ha llegado a nuestra región realmente no lo recuerdo pero bueno pasamos por acá al siguiente evento y claro que siguiente tenemos un nuevo emote nace un ángel y tenemos el doble de diamantes esto del doble de diamantes más que todo yo lo estaría aplicando para fin de mes y por eso lo coloqué en este vídeo ya que muchos de ustedes me están preguntando Soma y esto será que va a llegar o no va a llegar el doble de diamantes estará llegando para finales del mes de agosto ya que pues se cumplieron ya cuatro meses que no ha llegado esta grandiosa oferta de diamantes así mismo tenemos la llegada de el nuevo emote nace un ángel donde podemos observar donde podemos visualizar este angelito gente bueno de hecho te conviertes en un ángel dice congélate en tu mejor pose y ahí lo tenemos gente tenemos la llegada de este nuevo emote que no ha llegado a nuestra región y que está bastante guapetón recuerden que la nueva actualización llega a partir del día miércoles 9 de agosto es decir ya solamente faltan dos días porque ya pues estamos en 8 de agosto 7, 8 de agosto llega la torre de puño mágico que son unos nuevos puños que estarán llegando y la torre de tokens de unicornio realmente pues esto estará siendo implementado ya en los siguientes días por parte de Garena ya está confirmado gente tenemos la llegada de este conejito de este caballito bastante intrépido que estaría llegando en una torre de tokens algunos están diciendo incluso que es una oro royal gente no sé de dónde se sacaron esa descabellada idea ya que Garena Free Fire ni en sueños te estaría regalando una skin así bastante épica como oro royal no porque no gente a continuación te paso a mostrar por acá cuáles son los puños ya que son estos puños de unicornio puños de mágicos vean por acá mi gente se ve bastante chula pues ahí está gente se ve muy bonito estos puños estarán llegando ya pronto lo más probable es que en una torre de tokens como es característico Garena colocándolo en torre de tokens para el día martes de la otra semana podría estar llegando la ruleta mágica de el unicornio de chica y nuevas skins en un nuevo evento vamos a pasar a mostrar por acá finalmente lo que es la skin de la chica que estaría llegando yo me atrevo a decir que en una ruleta mágica es esta que estás observando por acá una skin fantasía mágica que me gusta se ven bastante bonitos los zapatos de unicornio lo que es la cabellera y todo 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 esto que tenemos por acá finalmente finalmente tenemos la llegada de estas dos skins que estarían llegando probablemente en la free fire legal muy pronto así de que vamos hasta la próxima bye se cuidan y hasta pronto adiosito feliz día mis amigos bendiciones a a a ¡Gracias!